¡Muy buenas a todos! Desde el HamnubisGamerDudad nos encontramos por fin en la serie que tanto tiempo llevo esperando sacar, tanto tiempo llevo esperando que vosotros la veáis, que tanto me está costando hacer Hay que recopilar muchísima información y ya tenía tantas ganas de enseñarosla que es que, Dios, es que tengo unas ganas increíbles ¡Ah! Y de verdad, ¿eh? Increíble, me está llevando un trabajo súper grande recopilar toda la información de todas las armas que quiero enseñaros, que son todas las del Star Wars Battlefront Y en esta ocasión, en esta primera batalla de armas, vamos a enseñaros la A280C contra la E11 Dos armas que son usadas dentro de la época de la Guerra Civil Galáctica, la primera por los rebeldes y la segunda por los imperiales Así que ¡vamos a ello! Primero vamos a hablar un poco de las armas y lo vamos a hacer de forma alfabética para que no penséis que tengo nada en contra de una y nada a favor de la otra Así que vamos a empezar por la A280C, el arma rebelde Era el principal arma del ejército rebelde durante la Guerra Civil Galáctica Viene de la DLT-20A, que era un fusil de largo alcance, que ¡BOOM! Estáis viendo ahora mismo en pantalla La A280C era mucho, pero mucho más pesada que la E11 Imperial Y como dato curioso que se decía por la galaxia, que yo estaba por ahí escuchándolo Se decía que el arma rebelde era capaz de partir por la mitad a un soldado imperial a media distancia Antes de nada chicos, quiero pedirles perdón por la motivación que tengo encima, que no es ni medio normal Pero es que de verdad, tengo tantas ganas Que bueno, vamos a continuar Continuamos con el fusil blaster E11, que fue fabricado durante la Guerra Civil Galáctica Y era el fusil blaster estándar de los soldados imperiales Además, fue un fusil extensamente usado por toda la galaxia Iba a decir por durante la galaxia, no, por toda la galaxia Este fusil está basado en la DF-15, que estáis viendo a continuación en pantalla Que es una evolución del arma que utilizaban los soldados clon de la República Una evolución que no se sabe si era para mejor o para peor Lo pongo entre comillas evolución, entre muchas comillas, ¿vale? Pero bueno, realmente este fusil fue fabricado a partir del subfusil Sterling L2A3 británico Que tenéis ahora mismo también en pantalla Así que nada, a continuación, vamos a pasar a comparar las estadísticas Que te ponen las armas dentro del Star Wars Battlefront Para saber cuál es superior a cuál Aunque tengo que decir que las estadísticas están para romperlas No hay que hacerle caso porque te dice cómo son cada arma Pero no te dice cuál es superior a cuál Aunque una tenga alguna estadística más que otra Así que vamos a ello El mayor quebradero de cabeza que he tenido para esta serie Para lanzar esta serie y poder hacerla definitivamente Era cómo comparar las armas Y cómo saber cuál es la que va a ganar respecto a la otra Pues muy bien, he decidido hacerlo en dos fases La primera fase la vi en un youtuber español que se llama AlphaSniper97 Que coge las estadísticas de cada arma Le da puntos a la que gana Y eso es todo O sea que si os gusta el Call of Duty Y queréis ver cuál es la mejor arma Pasaros por su canal Y la segunda fase que esto ya sí que es invención mía totalmente Es coger las dos armas Hacer un duelo uno contra uno A diferentes distancias Que va a ser a corta, a media y a larga distancia Para saber realmente en la práctica Cual gana aparte de las estadísticas Así que nada, vamos a empezar con las estadísticas Comenzamos con el daño En el daño observamos que gana la E11 por poco Pero acaba ganando la E11 Así que punto para la E11 Y cero puntos para la A280C Luego continuamos con la cadencia de fuego Que quien no lo sepa la cadencia de fuego Las veces que dispara un arma Un fusil en este caso por segundo Balas, no obviamente, láseres Cuanto más cadencia de fuego Cuanta más cadencia de fuego Más veces dispara en un segundo En este caso las estadísticas no están hechas por segundo Pero bueno Como podemos observar La misma diferencia que había de daño Entre la E11 y la A280C La hay exactamente igual Pero a favor de la A280C Así que punto para la A280C Para el arma rebelde Vamos empate a uno Luego vamos con el alcance El alcance empatan Porque tienen exactamente el mismo alcance Así que cero puntos para las dos Vamos uno a uno Y para el desempate de estas dos armas Toca la refrigeración La refrigeración Que en mi opinión no es tan importante Como las otras estadísticas Pero observamos que vuelve a ganar La A280C Y se hace con la victoria La A280C El arma rebelde En estadísticas Pero ahora vamos a ver Cómo se comportan ambas armas En un duelo uno a uno En tres fases Así que vamos a verlo Bueno, esperad, esperad un momento Antes de empezar Con la demostración práctica Voy a explicaros mejor De qué va a tratar Ya que antes os he explicado Muy por encima Como os he dicho Va a ser tres fases Una a corto Una a media Y otra a largo A larga distancia Pero lo que voy a hacer Es quitar el factor humano Y es con esto ¿Qué quiero decir? Pues con esto quiero decir Que como ya sabemos todos Obviamente hay jugadores buenos Hay jugadores malos Hay jugadores que son normales ¿No? Pues lo que voy a hacer Lo que vamos a hacer Porque lo hago con mi primo En una partida de En una partida privada Para poder estar solo los dos Va a ser Apuntarnos ¿Vale? Nos apuntamos a la zona Del ombligo más o menos Luego sin tocar Absolutamente ningún joystick Ni ningún botón Nos disparamos Y si la mira se va hacia arriba La dejamos en paz ¿Con esto qué conseguimos? Primero Saber exactamente Cuál es la que más Daño La mejor en general Porque va a ser a tres distancias Cuál es la mejor En general De las dos armas Y también vamos a añadir Una estadística más Que va a ser El retroceso de las armas Que esto no viene Dentro de Star Wars Battlefront Así que vamos a Aumentar La información De las armas Que en Star Wars Battlefront No viene Así que eso es básicamente Lo que vamos a hacer También voy a poner Los dos puntos de vista De las dos armas Para que podáis verlos los dos No desde Yo estar con una Y que mi primo esté con la otra Y solo veáis La que yo utilizo No Vamos a poner las dos Y vamos a empezar Como os he dicho antes También alfabéticamente Así que ahora sí que sí Vamos a enseñaros La parte práctica De esta comparación Pues nada Vamos a comenzar Con la A280C A corta distancia A ver cómo reacciona Esta arma Y como podemos ver Nos gana la E11 A corta distancia Nos gana la E11 A continuación Nos vamos a media distancia A ver qué ocurre Vamos a ver Y aún así He empezado a ir disparando Antes que la E11 Y me ha ganado la E11 Ahora vamos a ver A larga distancia A ver qué pasa Estamos aquí apuntando Más o menos un poco Ahora vamos a empezar A disparar Y vemos que Tan 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 Que hay un empate Entre las dos Ahora como acabéis de ver Perdón por la rapidez La E11 a corta distancia Vuelve a ganar otra vez A la A280C Ha sido todo muy rápido Porque lo grabé Muy justo Ahora vamos a verlo A media distancia A ver cómo Cómo Qué pasa Vamos Estamos aquí apuntándonos Un poco al ombligo Más o menos Y volvemos a empatar Otra vez Entre la A280C Y la E11 Y ahora a larga distancia A ver qué ocurre Vamos a esperar Porque me está recuperando La vida A ver qué ocurre Y me gana La A280C A larga distancia Me gana la A280C Entonces Conclusiones finales La Yo pienso Que Si de 0 Es una paliza De la A280C Y 10 Es una paliza De la E11 Creo que Se llevaría un 6 y medio Ganando la A280C Así que en la primer En la primera serie De Razgun Guerra de armas Gana la E11 Frente a la A280C Y como Punto final La característica Que faltaba Que era Que era el retroceso La A280C Aunque no la habéis Vosotros visto bien Porque hay otras tomas Que la que Si que lo hicimos Sin mover el joystick A larga distancia Pero en estas Si que lo movimos Para poder matarnos La A280C Tiene mucho más retroceso Que la E11 Así que por eso Doy como ganadora A la E11 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y que reventéis El botón de like Porque es muy complicado Hacer este tipo de vídeos Y nos vemos en otro vídeo Adiós 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 Adiós